Teófilo Gutiérrez, el mejor jugador de esta temporada. Juan Carlos Osorio se muere de hambre con la nevera llena. Cúcuta, el salvavidas de todos. El baile de Junior ante Atlético Nacional. Daba la impresión de que los jugadores de Junior estaban como en el carnaval porque tremenda bailada le pegaron al verde. Yo se los había dicho en el video anterior, Osorio, el rey de la terquedad, que Junior iba a salir a darlo todo contra Atlético Nacional. Independientemente de que clasifiquen o no a la gran final, Junior siempre quiere ganar en la Nacional. Y eso es algo que tenemos claro. Los hinchas de Atlético Nacional, el cuerpo técnico de Atlético Nacional, los jugadores de Nacional, deben tener claro que para Junior y para su hinchada ellos son su archirrival y siempre le van a querer ganar. Bueno, eso fue lo que hicieron. Comezaña sabe de los jugadores que tiene. Tiene a Teófilo Gutiérrez que para mí es el mejor de la Liga Águila en este momento. Independientemente de las críticas, independientemente de las burlas, de los memes que le hagan, Teófilo en este momento, no por los goles, sino por la forma, por el estilo que le da Junior dentro de la cancha, es el mejor. Es el que controla el partido, el que pone las pausas, es el de la experiencia, el de la maña. Comezaña aprovecha eso. Pone a su mejor jugador y lo engrandece. Y aparte de eso, hoy le puso el que para mí ha sido el mejor socio de Teófilo Gutiérrez en esta temporada, el pelado Sandoval. Sandoval entró y comenzó de jugón con Teo. Venga, te la doy, me la entregas. Pa, 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 a un toque. Volvieron loca la defensa nacional desde el primer minuto. Por su parte, Juan Carlos Osorio tiene excelentes jugadores del mismo nivel de Junior de Barranquilla, pero él prefiere morirse con la terquedad, prefiere morirse de hambre teniendo la nevera rebosada. Osorio, si no llegas con Nacional a la gran final va a ser un fracaso total. Yo sé que también hay culpa de los jugadores porque Nacional en el partido ante Deportes Tolima tuvo muchísimas opciones, fue superior en la cancha, pero no concretaron. Se las comían toditicas. Comieron goles garrafales. Es que también hay culpa de los jugadores. Falta de definición. Para mí, Barranquilla debería ser titular. Siempre. Ese hombre no lo dejo yo en banca nunca. Y no solo por los goles, sino por la capacidad que tiene de asociarse, por el aguante, por el físico que tiene. Ese hombre te pisa un balón en el área y vaya a quíteselo. Vaya a quítelo el balón a Barranquilla en el área. En el primer gol de Junior están culpando a Enríquez y están culpando al arquero. Bueno, yo digo que para Enríquez era bastante difícil controlar ese balón allí en el área porque es que el balón viene durísimo, rastrero. Él intenta ponerle el pie, pero el balón le rebota. Es que venía supremamente fuerte. Y Cuadrado no tenía nada que hacer allí. De hecho, para los que están culpando a Cuadrado deberían darle las gracias. Porque de no ser por él, la goleada y la vergüenza habría sido mayor. No solo por el penal que ataja, sino por todas las otras oportunidades que tuvo Junior y él las logró sacar. A este baile que le pegaron a Atlético Nacional hoy, se suma el Cúcuta Deportivo. Se convirtió en el salvavidas de todo el mundo. Le dio vida al mismo Nacional, se dio vida a sí mismo, respiración boca a boca al Junior de Barranquilla. Porque vea, Junior queda de primero en este momento. Tolima de segundo, Nacional de tercero. En este momento todos tienen opción, pero Junior fue el que aprovechó al máximo esta ventajota que da Tolima. Le toca visitar a Atlético Nacional y recibir al Junior de Barranquilla. Se pone complicada la cosa. Tanto para Tolima como para Atlético Nacional. Junior va envalentonado, va con ganas de meterse a la gran final. Ya le ganó a Nacional en casa, ya le ganó al Cúcuta como visitante. Empató con Nacional de visitante. Tiene que ir a comerse al Tolima. Muy bien amigos, me gustaría ver sus comentarios. ¿Será que Osorio se muere de hambre con la nevera llena? Los leo. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Teófilo Gutiérrez el mejor jugador de esta temporada? Yo creo que sí. Los leo. Los león. ¡Gracias!